La noche con 17 minutos, Gustavo Ponce Lurú conversa con Mentiras Verdaderas. Gustavo, antes de la pausa hablábamos de tu encuentro con Pinochet a partir de tu trabajo en esta empresa multinacional y tu manejo del idioma a la perfección. Sí, tú me preguntaste si era la primera vez que yo me encontraba con el general Pinochet y yo te digo que sí, efectivamente, era la primera vez y porque no había ninguna otra razón, no había una razón familiar de encontrarse, no, en absoluto. Además que yo no vivía en Chile, yo llegué en el año 76 a Chile después de haber salido en el año 68 y vengo trabajando en una empresa japonesa. Voy a una reunión con un ministro y el ministro evidentemente habla con el general Pinochet porque al día siguiente no habían pasado 24 horas cuando me llama el edecán para decirme que ese mismo día, a las 3 de la tarde, tenía que estar en el edificio Diego Portales porque el presidente quería hablar conmigo. ¿Cómo es que te conviertes finalmente en embajador de Chile en Japón? Bueno, justamente en esa reunión que tuve con él, que fue una reunión muy fluida, donde pienso que para mí, la impresión que tiene cada persona, de cada persona es diferente evidentemente, pero yo encontré la forma en que me trató, que habló conmigo sin hacer referencia alguna a mi hermano ni nada, él me dijo que andaban buscando un agregado comercial para mandar a Japón. Yo vengo llegando a Japón y ya me quieren mandar de vuelta y que andaba buscando 5 agregados comerciales para los principales países, Alemania, Argentina, Estados Unidos, etc. y para Japón. Y claro, yo acepto inmediatamente porque me pareció interesante y porque después de vivir tantos años en Japón, para mí era como volver a casa y además con un puesto como agregado comercial. Y me manda él, lo primero que hace es mandarme a hablar con los ministros que tenía en ese momento, el ministro de Hacienda, el ministro de Economía, Relaciones Exteriores, y luego me ponen en contacto con los grandes empresarios del país. Parto a Japón, estoy de agregado comercial algunos años. Después de un tiempo de estar de ahí de agregado comercial, me promueven, cuando yo digo que ya es suficiente, que me quiero venir, volver a Chile, me suben de categoría a ministro consejero y recién en el año 87, en el año 87, me promueven a embajador de Chile en Japón. O sea, pasé 13 años en la embajada. Empecé de abajo creando la primera oficina comercial de Chile en Japón y la primera oficina comercial en todos los países de Asia, donde yo abrí personalmente oficina en Corea, oficina en Taiwán, oficina en Hong Kong, en todos lados abrí oficina comercial. ¿Era muy complejo ser embajador en aquella época, entendiendo la situación que vivía Chile a nivel internacional? No, para nada, porque los japoneses son pragmáticos, y al japonés lo que le interesa es hacer negocios, y en esa época, en la parte política, Japón siempre sumaba su voto a Estados Unidos, de manera que no había nada que hacer. Pero sí había un trabajo enorme que hacer en promover las exportaciones chilenas hacia Japón y hacia toda Asia, y traer el dinero de Japón y de toda Asia para Chile. Y eso fue exactamente lo que hicimos, y me enorgullezco de decir que en el momento en que a mí me tocó trabajar en la embajada, Japón pasó a ser el primer socio comercial de Chile, desplazando a Estados Unidos, desplazando a Alemania. ¿Con todo el ajetreo de esta pega, nunca dejaste de hacer judo? No, el judo quedó atrás en el año 82, porque como yo competía, sufrí numerosos... Lesiones. Lesiones, accidentes, problemas a los hombros, la columna, etc. Y retomé de lleno el yoga, que fue una disciplina que partió paralela al judo cuando tenía 11 años. ¿Y por qué?